Después de tres semanas de descanso, los estudiantes en la ciudad de La Paz retornaron a clases con el horario de invierno ampliado. En la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla del Centro Paseo. Los niños del kinder llegaron bien abrigados y con el uniforme para comenzar sus labores educativas. Mi chamada y mi cola. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Mi lápiz con mi codito, con mis guantes. Las maestras no olvidaron inculcar el civismo y los buenos valores morales en una pequeña hora cívica. ¡Llega con maíz al compás de esta canción! ¡Sí, señor! ¡Como rojo con corazón, amarillo como el sol! ¡Y le ve la ilusión! ¡Sí, señor! La maestra de estos pequeños afirmó que los padres de familia están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con el horario de invierno ampliado. El horario es nueve de la mañana, horario de invierno nueve y media y con el horario extendido es diez de la mañana. Sí. ¿Y ahora todos han asistido o han faltado...? Nos faltan todavía niños que lleguen, todavía estamos en horario para que lleguen los niños. En la unidad educativa Hugo Dávila, el panorama es similar. Los jóvenes que retornaron a clases estuvieron muy puntuales. Este horario les conviene porque está haciendo todavía un poco de frío, ¿verdad? Sí, la verdad es que está haciendo un poco de frío y nos conviene, pero ya esperemos que se mejore el clima para poder regresar mejor al colegio. Recordemos a los padres de familia que el horario de invierno ampliado significa una hora de tolerancia en el ingreso del turno de la mañana y una hora de anticipación en el horario de la tarde. Además, no es obligatorio llevar el uniforme correspondiente para precautelar la salud de los estudiantes. Después de tres semanas del descanso pedagógico de invierno, nuevamente los estudiantes retornan a las clases, pero con el horario de invierno. No, no tanto, está algo templado. No, ya no he venido abrigado. ¿Abrigado? No. No sé, me gusta venir desabrigado. Es necesario que los niños también se abriguen y que la portera también venda mucha fruta, ya no los dulces. Tenemos el horario ampliado. Kinder entra a las nueve, salimos a las dos y cinco. A todo esto, lo que más preocupa y molesta a padres de familia, docentes y estudiantes son la falta de refacciones a las aulas, lo que era tarea del municipio. Hay que decirlo con sinceridad que el trabajo de mantenimiento que ha hecho el gobierno municipal, obviamente es insuficiente. 60 unidades a 400, obviamente no representa ni el 30%, ¿no es cierto? El año pasado se hizo una representación para la mejora de algunos ambientes con emergencias, si no me equivoco, pero hasta el día de hoy no logró ingresar. Por ejemplo, tengo aulas que están a medio concluir de un proyecto anterior, la situación de los baños que tampoco hicieron los reglos necesarios y como tenemos bastante alumnado y eso es primordial para nosotros, pues. Según el presupuesto que tenemos no nos alcanza para poder eso, pero sería una prioridad de que el municipio nos dieran de algún otro remanente que ellos pudieran tener. Se hacen las solicitudes, pero lamentablemente no nos cumplen, pues. Este fin de semana padres de familia asistirán a una reunión en donde analizarán estas preocupaciones. Caso contrario, la próxima semana estarían tomando medidas de presión. Consenso de estudios llegará el consejo y el consejo inmediatamente la próxima semana debería aprobar el tercer reajustado e inmediatamente trabajar. Si no sucede eso, seguramente va a ser otro tipo de acciones que los padres de familia en defensa de educación fiscal y gratuita asumiremos. ¿Cuándo se movilizaría? La próxima semana. La próxima semana. Ocho de los 33 distritos escolares del departamento de Potosí determinaron la suspensión de las labores educativas por las nevadas que azotaron principalmente el sudoeste potosino. El departamento de Potosí ha reiniciado las actividades escolares a partir de esta fecha, 23 de julio, pero hay que hacer notar que no son en todos los distritos educativos. Bueno, en el sudoeste potosino estamos hablando casi de 7 distritos educativos. A ver, tenemos Tomabe, luego Uyuni, estamos hablando de Llica, de Colchacá, que abarca 3 distritos, estaríamos hablando casi 7 y Atoya 8. Tomando en cuenta que tenemos 32, 33 distritos, estamos hablando casi de, de momento estamos hablando de 25 distritos educativos, están desarrollados de manera normal. ¿Se va a modificar el calendario académico? Sí. Bueno, prácticamente no podemos un tanto, tal vez, de momento hablar de que va a ser homogéneo la finalización de la gestión escolar. Todo desde que hasta la semana anterior, una semana de ampliación, bueno, ya se consideró, de manera que todas las autoridades conocían de que íbamos a finalizar el 7 de diciembre, ampliando también a la finalización de la gestión escolar. Pero estos elementos de último momento, bueno, por las inclemencias del tiempo, bueno, considero los distritos que están un poco teniendo retraso, van a tener que ampliar también.